¡Suscríbete! Conocido por haberte puesto en mi camino No sé ni cómo pasó, ni cómo llegaste Pero tú te has convertido en mi necesidad No puedo aguantar la ansiedad Te necesito cada día más Yo no vivo si tú no estás Te has convertido en mi necesidad No puedo aguantar la ansiedad Te necesito cada día más Yo no vivo si tú no estás No respiro si tú te vas Fuiste la luz que pantó en la nube gris Sigo buscando hasta el fondo la raíz Para poder sanar esta cicatriz Que le dé color y vida a mi matiz Tus besos han borrado todos los recuerdos Que me hicieron daño durante mucho tiempo Aunque no estés a mi lado yo te siento Tus besos han borrado todos los recuerdos Que me hicieron daño durante mucho tiempo Tú sabes bien que te has convertido en mi necesidad No puedo aguantar la ansiedad Te necesito cada día más Yo no vivo si tú no estás Yo no vivo si tú no estás Yo no vivo si tú no estás Yo no respiro si tú te vas Te has vuelto mi necesidad Oh, 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 oh Sin ti no aguanto un día más Oh, 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 oh No respiro Oh, 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 oh Quédate conmigo Que yo te necesito Te quiero a mi lado Por favor, dame un poquito De esa sandunga que me mata De esa cintura que me fue piroco Lo de no siento mucho ni poco Yo me desenfoco No es que no equivocarme Ni hacerte daño tampoco Solo le doy gracias a Dios Por haberte conocido Por haberte puesto en mi camino No sé ni cómo pasó Ni cómo llegaste Pero tú Te has convertido en mi necesidad No puedo aguantar la ansiedad Te necesito cada día más Yo no vivo si tú no estás No respiro si tú te vas Ya, 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 ya Gracias.